4 en el fondo, lateral por la derecha, Manuel Urquiza, los centrales, Germán Mendoza y Martín Quiles. Mendoza y Martín Quiles. Mendoza insiste Germán. En el fondo, Mendoza. Mendoza y Martín Quiles. Largo, profundo pase para Tevez, corre Carlitos, va Tevez. Firme en la marca, con todo abajo, Mendoza. Llegará una buena habilitación de Darío Stefanato para Tomás Mantia, que va por la izquierda, el centro, y alcanza a desviar Germán Mendoza para poner el 1 a 0. A los 14 minutos de este primer tiempo, encontraba la ventaja el equipo local. Ahora sí el número 4 la pone para que la banque Quintero. Gana Germán Mendoza, llega hasta cerquita de la mitad de la cancha en tres cuartos defensivo. La pisa ante la marca de Serrano, muy bien, guaranazo que no llega de Serrano. Y siguió Mendoza, qué buena que le hizo, pasó a tres y metió un buen pase para Gaitán y canto el tercero. Y va Gaitán y canto el tercero. Gaitán. Corajeada de Mendoza que se mandó, todos lo abrazan a él. El pase para Gaitán, sangre fría y gol a la red directo, 3 a 0 colegiales. Sale Mendoza amagando. Sigue Mendoza. Y el pase filtrado para Berzoriano, golazo. Bueno, la verdad que la jugada de Mendoza no se puede creer. Dejó a cuatro jugadores de Atlanta en el camino. El 2 hizo una jugada como si fuera Beckenbauer eludiendo. Pase solo a Berzoriano que definió muy bien arriba del arquero el ex. Ya seguimos. Termina mandando la pelota afuera. Hombro con hombro con tonito. ¿Cuántos años tiene Mendoza el primer centro? El central del colegial. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí. Germán Mendoza. Nacido en el 90. Tiene 27 años. En San Fernández. Hablan muy bien de él. Que tiene una fortaleza como central. De los buenos valores que tiene este conjunto. Que seguramente seguirá. A ver qué saca el 9. A ver qué saca el goleador. Va. La pierda ante la marca de Mendoza. Muy bien Germán. Mendoza para la marca hoy. Mendoza. Bien Mendoza. Quiere escapar a la marca de Mendoza al piso. Barre este. Ponen pelotas en un costado. Buen trabajo también de Mendoza. En este caso. Es colegiales. El premio Daniel Villares es para Mendoza. ¡No, no, no! Mirá Gómez Varas como fue con Mendoza Perdió Gómez Varas, sacó Mendoza Es duro Mendoza Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si ¿Quién? 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 Viene arriba tratando de ganar Gineano. Y atrás otra vez Mendoza. Es un todoterreno Millare. Mendoza.